Bienvenidos, deinos, bienvenidos, y bienvenidos una vez más a Tecno Forever, su canal, nuestro canal. Hoy es viernes de Barokiter y como cada 15 días aquí en Tecno Forever vamos a revisar qué es lo que ha traído el estafador del vacío en esta que es su nueva visita al repetidor Cronia de Saturno, en el caso de Playstation 4 y 5. Obviamente el lugar puede variar entre las diferentes plataformas, sin embargo lo que les voy a mostrar es lo que ha traído básicamente para consola. Para los de PC, desgraciadamente se los debo. Así que vamos de inmediato a echarle un ojo a lo que ha traído el estafador del vacío en esta visita. Lo primero que vemos es un póster de Garf y Latrox, así se llama. Es un póster básicamente de decoración para nuestro orbitador. Puede que sea bastante interesante comprarlo como elemento decorativo o como parte de la colección de elementos decorativos que trae el estafador. Lo siguiente, Barrido Dentado, es un mod que te da el 120% de cortante para las escopetas. Puede ser un mod bastante interesante de obtener, sobre todo para algunas builds especializadas. Es un mod bastante importante de hecho, sin embargo, como pueden ver yo tengo 7 y eso significa que también se puede conseguir dentro del juego. Y si no me equivoco, este mod se consigue haciendo Terralista, o sea, haciendo eidolones, matando o capturando eidolones. Así que ustedes verán pues si lo compran aquí o prefieren farmearlo dentro del juego. Lo siguiente, bueno, todos los mods de perdición de los corruptos prime, ya saben que son mods que proporcionan 55% de daño para las distintas facciones del juego. En este caso para los corpus, para los corruptos, para los greener y para los infestados. Son mods que también yo suelo utilizar, pero únicamente para builds bastante, bastante especializadas. Si ustedes tienen los ducados suficientes y sobre todo los créditos suficientes para comprarlos, pues no está de más de hecho que los puedan expirir. Lo siguiente, una escena de extracción de Torre Orokin. Bastante, bastante interesante para aquellos que les gusta hacer video o capturas de imágenes en diferentes escenarios del juego. Pues ahí está disponible la de la Torre Orokin. El pedestal prime, que es bastante, bastante atractivo desde mi punto de vista para las decoraciones del fashion frame de nuestro orbitador. En este caso yo he comprado bastante, de hecho tengo 20 obtenidos. Bueno, bastante relativamente, ¿verdad? Y ustedes que han visto mi orbitador por dentro, pues ya saben que los tengo ahí como elemento decorativo en el cual coloco algunas cosas encima de ellos. Así como los muñequitos, estos cabezones que yo básicamente colecciono dentro del juego. Lo siguiente, la Sugatra Ampun. No es más que un elemento decorativo para nuestras armas melee. Por ahí lo pueden ver, esa es la Sugatra. Nada del otro mundo. Luego de esto, una máscara para el Sentinela. Está de hecho todo el elemento decorativo para este. Ahí está la cola Kabat. Las alas de Sentinela. Por ahí las pueden ver. Para el que no tiene, digamos, las posibilidades de adquirir elementos decorativos, en este caso, para el Sentinela, pues no deja de ser una buena opción. Así que no dejen pasar la oportunidad si es que son fanáticos del Fashion Frame, que inclusive les llegaría también este Fashion Frame para el Sentinela, para las mascotas. Esta es una opción de conseguirlo de alguna forma más barato, pues que no incluye peleles. Armas, la Amstrum Prisma, un arma que si no les gusta, pues básicamente para maestría les puede servir. Y también no dejen pasar la oportunidad porque es la única forma de conseguir estas armas. Y sobre todo aquellos que están subiendo maestría, pues luego de esto se dificulta conseguirla, ya que son totalmente aleatorias las armas que trae el Varokiter. Así que si no las tienen, lo mejor es priorizarlas y no dejarlas pasar en el tiempo. Lo siguiente es la Igni Fantasma, que obviamente yo recomiendo no comprársela al Varokiter. Pues así te ahorras algunos ducados y algunos créditos, ya que se puede conseguir dentro del juego. La mayoría de la gente te la regala y los que no la regalan, pues la venden a un máximo de 5 platinos. Así que ustedes tienen la opción. Aviso, para los que son de Play, para los que son de Play y tienen un mínimo de rango 9, pues nosotros se las estamos regalando a través de nuestro clan. Ya pueden contactarme a mí durante los directos y yo se las paso. Si no, pueden ir al Discord también de mi canal. Ahí en el link, perdón, el link se los dejo ahí en la descripción del video. Y pueden pedir que se las regalen. Esto para el caso de los de Play e inclusive para la gente de PC. También tenemos Igni Fantasma para la gente de PC. En el caso de Nintendo Switch y Xbox, pues ahí sí, sorry. F, no tengo cómo regalarles la Igni Fantasma. Lo siguiente, conjunto de armadura, de armadura, de armadura, de armadura EOS Prime. Ya saben, pues es todo el conjunto. Antes nos vendían pieza por pieza. Hoy, pues existe la posibilidad de conseguir todo el conjunto de una sola vez. Presencia Quitter. Básicamente es, digamos, una forma. Pues vale un millón de créditos. No incluye educados, pero es como una apariencia. Pues para que por lo menos en pose simulemos la misma apariencia que tiene el estafador del vacío. Para los que son fanáticos, ahí pueden ver esta misma apariencia. Lo siguiente, un diseño Prisma para la Lisette. Puede ser una opción también para los que andan buscando Fashion Frame para su nave. La reliquia Axia 2, que contiene en su parte rara el enlace de la Axe X Prime. Pues también es una opción de conseguir esta arma. Y también para los que andan subiendo maestría, pues les puede servir el diseño Sidonia de la Scimitar. Otra de las naves que tenemos dentro del juego. Y que este diseño es básicamente el diseño propio del Inaros normal. Así que también puede ser una buena opción. El potenciador de probabilidad de hallazgo de mods de 3 días. Para aquellos que andan buscando mods raros. Pues esta es una opción también de conseguir o de tener la probabilidad de hallazgo del doble, de lo normal. Para conseguir aquellos mods que les hagan falta. Mods que son sobre todo raros. Para los que ya son de nivel alto, pues no es muy atractivo. Pero les puede servir sobre todo a aquellos que están comenzando en el juego o que tienen un nivel medio. Lo siguiente, el diseño inmortal del Warframe Limbo. Fashion Frame puro y duro, como les digo muchas veces. Y una opción también para aquellos que les gusta este Warframe. Y no tienen peleles para comprar las diversas skins que están dentro del juego. Auriculares Atmos Keeter. Son esas orejas raras que se miran ahí para el operador. Pues es una opción más que tienen de Fashion Frame. El diseño Elipsis de la Opticor. Es puro diseño. No provee ninguna estadística para el arma como tal. Pero está la opción pues de conseguirlo. El efímero de Keeter. Un efímero por ahí lo pueden ver. Este también pues yo creo que no es prioritario. Si es que no tienen muchos ducados y muchos créditos. Porque normalmente suele traerlo. Pues bastante seguido. El plano de la aventura para o el plano si para acceder a la aventura de la arena de Inaros. Si no tienen este Warframe pues ya estuvieran comprando ese plano. Porque es un Warframe bastante bastante interesante. De hecho es de mis Warframes más utilizados. Así que si no lo tienen cómprenlo. Y finalmente el efímero Camino Fae. Que también es un efímero que siempre trae Barokita. Pero que también está como opción pues para los que les gusta usar los efímeros. Antes que se me olvide si vienen con Inaros Prime. Ya saben que se les activa también básicamente la llave del vacío. Que es para conseguir elementos decorativos propios de este Warframe. Pero que también pueden utilizar en los diversos Warframes del juego. Bueno esto es lo que ha sido la visita del Barokita para este fin de semana. Ya les habíamos anunciado en los directos pues que básicamente para la gente que tiene un nivel alto. No iba a ser nada atractivo. Porque en realidad digamos lo más atractivo que ha traído en esta semana. Ha sido la Igni Fantasma. Desde mi punto de vista ¿verdad? La Reliquia. Para los que no tienen la Aclex Prime. Y el potenciador de hallazgo de mods. Que puede ser bastante interesante. Aunque no para todos. Bueno. Nos vemos entonces. Los espero hoy en el directo. Recuerden que lunes, miércoles y viernes estamos en Twitch. Haciendo sorteos espectaculares. Hoy no va a ser la excepción. Además los que no saben ya pueden usar mi glifo dentro del juego. Simplemente van a la tienda. Y escriben Tecno Forever en mayúscula. Todo junto. Y así pueden conseguirlo. O si no se van directamente al link que les dejo en la descripción de este y todos los videos. Hasta aquí el video jóvenes Tecnos. Como siempre les pido. Su amor Prime con sus likes. Con sus comentarios. Recuerden que si quieren pertenecer a mi clan. Tanto en Play. Como en PC. Simplemente tienen que pedirlo. Búsquenme en el juego. Me buscan en el juego. Por ahí para invitarlos. O si no también pueden pedir que los inviten. Uniéndose al Discord. El Discord siempre está disponible ahí. Para todos los que quieran ser parte de esta comunidad. Que es súper activa. Y está para ayudarles. O para acompañarles. Dentro del juego. Cuídense mucho. Les deseo un excelente fin de semana. Y como siempre. ¡Nos vemos pronto!